Música Ando con los homies, ya no visto The Ronin, pero no estoy todo el día rolling, no soy pastrana, ni heavy, ni heavy, ni soy nirvana, mi heavy flow te gana. De peli, mi peli, yo soy Kelly Badass, rapeando como yo y con el flow del que innova. Yo innova porque son ambos noventeros, no soy de pelis pero soy taquillero, es un jamaicano nuevo, es Ronin en carrera y yo te hago relevo. Tú lo has dejado y yo pillo el vuelo, por eso el ascenso tiene un competente nuevo, le he echado rabia, talento y los huevos y te juro que esas cosas no me plantan en el suelo. No me plantan en el suelo, yo de lego en el ego, pero de qué sirve el ego en el talego, en el talego donde más que un comercio hay más de una vida en los huevos. No voy para el economato y si en el récord no mato, me hablo con el eco y así es como los novatos se aprenden a rapear sin tener que seguir formando. ¡Ya! Fudo por matón, los metí a hacerle caras dentro del fotomatón. ¡Sí, sí, sí! El día que me hice grande le partí la cara, foto al matón. ¡Ya! Cuentas pendientes, un diente por un valor. ¡Ya! Yo no le puse precio al ojo porque el calvero se viente, venía el ron. ¡Ya! Hoy me pido un daikini, tomándome un mai mientras me hago un araquil. ¡Sí, sí! Soy el matón de los niggis, recuerda que Tupac tiene una foto con Biggie. ¡Pumperriado! O sea que yo soy el matón de la foto, quedo al lor, me quedo loco, planto un foco de interior. Y me sale un hierbón que lo puedo vender a dos mil morocos. ¡Ya! Porque tienen que vivir, aunque la vida siempre les ponga límis. La hipocresía, Tupac, una foto con Biggie y EUDE alguna con el Biggie. ¡No! Y le están jodiendo el ascenso, sabemos todo lo que le están haciendo. ¡Ay! Ahora premian tener un presupuesto, nos lleva 12 años demostrando tu talento. ¡Tiempo! ¡Madre mía, qué locura! ¡Vale, vale! Ahora tenéis que dar un benedicto. Y me lo dais en 3, 2, 1... ¡Tenemos réplica! ¡Ya no hay más réplica, eh! ¿Quién ha acabado? ¡Vale, empieza Giro! ¡Vale, vale, vale! Yo rapeo con el Mitsu, no le tiro, el que quiera fuego que se juegue con el piro. ¡Ay, sí! En la siguiente ronda ya le tiraré al cuello y no me siento tan vampiro. ¡Ah! Yo tampoco le tiro. ¡Sos! Ni a él ni a la ex de mis amigos. ¡No! Como dijo el C terrible, soy un tipo sensible con cara de pocos amigos. Yo tampoco le tiro a la ex de mis amigos, porque duermen con él y los dos han comido conmigo. Han tenido casa, coche y asilo, y si les vigilan también han tenido exilio. ¡No! Y vi en la mierda, subí por la hiedra, me cargué en 6 piedras. ¡Sí, sí, sí! Vino mi colega con su novia y lo puse 3 plazos, puse 4 y luego invité a la suegra. ¡No! Si encima tenían vergüenza comiendo, le dije come en paz pobre que te están muriendo. ¡No! Saliste de la mierda con talento, por eso yo te respeto porque aún sigo viviendo. ¡No! En el mig logramos, resistir sobre el big innovamos. ¡No! En el mig logramos, todo lo que tuvimos ni nombramos. Salieron de la cárcel con más peso que kilogramos. ¡No! Y había mucho gas, por eso pendí un zipo y creí un hipocampo. ¡No! Me dijeron que a los demonios no son buenos invocarlos. ¡No! Gracias al hipocampo, mi cerebro me está hablando, me está diciendo Carlos, tienes que matarlo, pero amo el freestyle real y una vez más he vuelto a demostrarlo. ¡Tiempo! ¡No es jurado, no hay más réplica! Me lo tenéis que dar en 3, 2, 1... ¡Se lo llevo! ¡Nichurruido para Gio!